Pero lo que necesita suceder es un verdadero despertar entre los líderes ucranianos. Necesitan darse cuenta de que el occidente, a pesar de declarar públicamente un compromiso total con Ucrania, no está completamente comprometido. Solo necesitan mirar el año y medio pasado de apoyo. El tipo de apoyo que el occidente ha proporcionado debería convencerlos de que el occidente no está persiguiendo los intereses de Ucrania en esta guerra. Así que te lo recuerda a nuestro futuro y si egoístas. Solo sus intereses de su propio interés. Y ha publicado la maravillosa obra, La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica nos puede enseñar sobre el conflicto. Pero hoy queremos discutir una de sus últimas publicaciones titulada, Para terminar la guerra en Ucrania, exponer sus mentiras fundamentales. Recientemente publicamos ese ensayo en formato de audio, así que escúchenlo primero si aún no lo han hecho. Nicolai, muchas gracias por unirte a mí de nuevo. Nicolai, muchas gracias por acompañarme de nuevo. Un placer estar contigo de nuevo, Pascal. Nicolai, en tu ensayo, realmente expones uno de los problemas fundamentales de toda la guerra. Este problema es la narrativa completamente falsa sobre los objetivos bélicos de Rusia. Describes cómo la narrativa no solo cambió con el tiempo, sino también cómo comenzó con la percepción de que Rusia era muy débil pero quería invadir. Luego, cuando Rusia invadió, el hecho de que no avanzara hasta Kiev se usó en su contra por la OTAN. También tocas la falsa elección que ahora se está creando, sugiriendo que o se envían tropas de la OTAN o se perderá Ucrania. Occidente ha marcado este conflicto como uno existencial. ¿Por qué crees que los estrategas occidentales han atribuido tanto mal y malicia a Rusia? Estrategas realistas como tú, la Sinal Merchheimer y otros, han dicho que Rusia en realidad no quiere invadir. Has proporcionado muchas indicaciones de esto en tu ensayo. La primera razón para esta demonización, como señalo en el ensayo, fue para reunir apoyo en torno a una política de sanciones extensas. Estas sanciones, que actualmente suman más de 18,000, tenían como objetivo devastar rápidamente la economía rusa y llevar al fin de la guerra. Sin embargo, cuando esto no sucedió, la narrativa se reforzó. El occidente está ahora demasiado comprometido con derrotar a Rusia como para retirarse de una manera que le permita salvar la cara. Por lo tanto, se ha convertido en una lucha existencial, en mi opinión. Es existencial para el occidente y para Ucrania, pero mucho menos para Rusia. Existencial para el occidente, por lo tanto, y para la Ucrania, mucho menos para Rusia. Algo que me vuelve loco es la forma en que los medios occidentales cuentan las narrativas históricas. A menudo no tienen sentido o son mentiras descaradas. Una cosa que a menudo se pasa por alto, que mencionas en tu ensayo, es que Rusia no anexó estos territorios hasta bastante tarde en los combates. Aún más interesante es que hasta 2022, Rusia nunca reconoció la independencia de las dos repúblicas de Donbass. Según el acuerdo de Minsk, estas debían ser regiones autónomas dentro de Ucrania, y Rusia se adhirió a este acuerdo. Esto fue una señal clara durante siete años de que Rusia no quería estos territorios. Quería que el área fuera estable, segura y no una amenaza. Sin embargo, estos hechos se omiten y se crean otras falsedades sobre lo que dijo Putin. El Estado ruso dice muchas cosas, y una de las personas más citadas en Occidente es el señor Medvedev. A pesar de sus declaraciones escandalosas, ya no está en el poder. Es el jefe adjunto del Consejo de Seguridad y no tiene poder real. Sin embargo, se le cita con frecuencia. Cuando hablan figuras oficiales rusas, a menudo se ignora para crear una narrativa falsa sobre la Rusia malvada. ¿Puedes explicar por qué es posible ignorar todos estos hechos y crear una narrativa de guerra en Occidente? Una narrativa de guerra a lo largo de la historia nunca ha requerido ninguna justificación especial. El hecho de que el conflicto esté en curso es suficiente para proporcionar la razón para demonizar al oponente. Para quien esté interesado, simplemente retroceda a los carteles de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial para verlo por sí mismo. El contraste entre Medvedev y Putin es interesante, y es algo en lo que he pensado. Desde una perspectiva diplomática, tiene mucho sentido. Desde que comenzó la guerra, uno de los problemas con la política occidental ha sido el intento de encajar a todos los diferentes participantes del lado de la OTAN en una sola narrativa. Esto impide cualquier diversidad que podría permitir una discusión fructífera de opciones alternativas que podrían llevar a la paz. Como resultado, el pensamiento en Occidente sobre cómo resolver esta crisis se ha vuelto increíblemente estrecho e improductivo. Por el contrario, en Rusia, vemos a Medvedev y Putin jugando el juego diplomático de una manera más tradicional e histórica. Putin, como el máximo decisor y comandante en jefe, tiene sus decisiones y palabras con el mayor peso. Mientras tanto, figuras junior, conocidas por estar cercanas a Putin, plantean ciertas ideas, incluyendo posibles amenazas. Estas ideas envían señales claras al Occidente. Si avanzas más, responderemos de esta manera. No vayas a este extremo, porque entonces responderemos de esta manera. Tener esta diversidad en pronunciamientos públicos es muy beneficioso para la diplomacia y la conducta de la política exterior. Es una de las catástrofes de Occidente que hemos perdido la capacidad de entender e implementar estos matices en nuestros diálogos. Esta es una observación maravillosa, especialmente cuando consideras cómo se conducen los rusos y el lenguaje que utilizan en entornos diplomáticos oficiales. La semana pasada, el lunes, hubo una reunión del Consejo de Seguridad que Rusia convocó para discutir una vez más sobre Ucrania. Siguen haciendo esto repetidamente. La semana pasada, el señor Lavrov incluso fue a Nueva York él mismo para presentar su caso. Estaba muy tranquilo, exponiendo sus puntos metódicamente. Habló sobre la participación de mercenarios franceses y cómo Rusia había matado a muchos de ellos en un hotel. Expresó su preocupación sobre la dinámica general. También mencionó que ahora Estados Unidos tiene que reconocer que muchas de sus armas no están llegando al campo de batalla, sino que, en cambio, están siendo desviadas al mercado negro. Investigadores estadounidenses están yendo a Ucrania para investigar este asunto, y Lavrov les deseó suerte. Él entiende el grave peligro de la situación. Los rusos son capaces de participar en una diplomacia sofisticada, algo que el occidente parece haber perdido completamente. Estoy muy preocupado de que esto pueda ser, porque en Estados Unidos y Europa, el poder no está centralizado. Nadie realmente tiene la autoridad para influir significativamente en los eventos. Se siente como si el occidente estuviera volando a ciegas. ¿Estás de acuerdo con esta evaluación? ¿O crees que esto sigue siendo una estrategia de la OTAN? ¿O es más sobre el desafío de la coordinación y la incapacidad para hacerlo efectivamente? El líder de la alianza occidental y la OTAN es Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos se ha paralizado, especialmente debido a los conflictos dentro de su establecimiento político. Estos conflictos están surgiendo en el contexto de las próximas elecciones presidenciales y congresuales este otoño. Muchos analistas políticos occidentales y estadounidenses reconocen esta parálisis como un problema. Sin embargo, no hay salida de esta parálisis porque, en un año electoral, todas las preocupaciones extranjeras se relegan a un segundo plano. Cada problema global se filtra y se utiliza como un punto en la campaña electoral estadounidense. Esto es muy importante de entender al tratar de comprender las posibilidades del occidente para participar en la diplomacia o incluso alterar su estrategia militar actual. Actualmente, todo está en pausa y en espera. Lo mejor que el gobierno ucraniano puede esperar, debería decir, es alguna forma de ayuda por parte de Estados Unidos. Si será los 60 mil millones de dólares que se han discutido, que ya es mucho menos de la cifra anterior discutida en noviembre, o si será un número menor con muchas advertencias y restricciones adicionales impuestas, no está claro en este momento. Sin embargo, puedo asegurar a nuestra audiencia internacional que esta no es la principal preocupación para los políticos estadounidenses hoy en día. Por el contrario, su enfoque principal está en cómo esto se desarrollará durante la próxima temporada electoral. Esta situación fortalece significativamente la posición de Rusia. Por primera vez, Rusia tiene una posibilidad seria de influir en el resultado de las elecciones estadounidenses. La supuesta interferencia de 2016 y los esfuerzos subsiguientes atribuidos a Rusia a través de cuentas de redes sociales son triviales en comparación con la capacidad actual de Rusia. Hoy, Rusia puede determinar basado en su estrategia militar si Ucrania sufrirá una derrota seria en la víspera de la elección estadounidense. Esta decisión está enteramente en manos del liderazgo político y militar ruso. Pueden elegir si aprovechar su ventaja actual en ese momento clave o no. Desafortunadamente, esto les da una gran cantidad de influencia en el sistema político estadounidense. Fortalecerá la mano de los candidatos que dicen que deberíamos desvincularnos de Ucrania. Depende del tipo de señales que Moscú envía entre bastidores. Sin embargo, si las fuerzas ucranianas sufren grandes derrotas como resultado de una posible contraofensiva rusa, los republicanos ciertamente utilizarán esto para culpar a la administración de Biden por el desastre. ¿A quién se culpa? No veo a nadie. No veo a nadie más. Voy a discrepar un poco contigo en eso. El desastre de la política de Estados Unidos en Ucrania comenzó hace muchos años y ganó impulso en 2014. Para entonces, el resultado era inevitable. Se habló de alcanzar un acuerdo a través de los acuerdos de Minsk. Sin embargo, Estados Unidos se opuso a ello y alentó a Francia y Alemania a hacer lo mismo. En última instancia, todas las partes occidentales involucradas en los acuerdos de Minsk, mientras pretendían apoyarlos, no trabajaron genuinamente hacia la reintegración de la región de Donbass en Ucrania. En cambio, como más tarde admitieron Merkel y Hollande, utilizaron los acuerdos para fortalecer el ejército ucraniano para un posible ataque a Donbass. Absolutamente cierto. El hecho es que, incluso si hay cambios en la Casa Blanca y en otras capitales, la dirección de las políticas exteriores de los estados parece no estar tanto en manos de las agendas políticas. En cambio, está más influenciada por la necesidad geopolítica, por razones que no me quedan del todo claras. Esto significa que incluso un cambio en Estados Unidos, por ejemplo, si Donald Trump ganara las elecciones, podría no mejorar las cosas. Esto se debe a que las fuerzas subyacentes y los líderes permanecen iguales. Por ejemplo, Victoria Nuland es ahora la subsecretaria de Estado adjunta. Pero permíteme cambiar el enfoque a Rusia, ya que eso me parece más intrigante. Hay un problema significativo para Rusia, incluso si logran lanzar una gran contraofensiva. Digamos que logran tomar Kiev. Pero Kiev no lo es todo. En el oeste de Ucrania, hay unos 24 millones de gallegos, que para ahora, se han vuelto tan antagónicos hacia Rusia, que es difícil imaginar un proceso de reconciliación. ¿Qué haría Rusia con 24 millones de gallegos, incluso si estuvieran bajo su control? ¿Crees que eso podría ser un objetivo para Rusia o no? No creo que la ocupación de las cuatro regiones occidentales de Ucrania sea el objetivo de la invasión rusa. No espero que avancen mucho más allá de capturar completamente los territorios administrativos de las cuatro regiones disputadas donde actualmente se está luchando, excluyendo Crimea. Sin entrar en detalles, lo que Putin ha declarado parece ser un objetivo lógico, aunque difícil de alcanzar. Ha mencionado que para la seguridad de la población en el este de Ucrania y el sur de Rusia, es necesario retrasar la capacidad militar de Ucrania lo suficiente para que no represente una amenaza para aquellos bajo protección y control ruso. Esto teóricamente podría lograrse de varias maneras. Podría involucrar la adquisición territorial, pero no creo que requiera ganancias territoriales significativas. Más importante aún, requeriría la destrucción de la capacidad industrial de Ucrania que podría convertirse en producción militar. Sin embargo, la postura de Rusia sobre esto podría cambiar y podría estar dispuesta a acomodar la industria ucraniana si se negociara un acuerdo de paz a largo plazo entre Ucrania y Rusia. Entonces, la oferta lógica tal como yo la veo sería que Rusia amenace inicialmente con una mayor invasión y la destrucción de más capacidad industrial de Ucrania. Sin embargo, ofrecería no hacerlo si Ucrania se involucra en negociaciones de buena fe. Rusia parece asumir que algunos líderes ucranianos, quizás no los actuales, pero sí futuros, se darán cuenta de que un conflicto perpetuo con Rusia no es lo mejor para Ucrania. Creen que si Ucrania continúa en un camino de conflicto sin fin, Occidente eventualmente la abandonará, dejando a Ucrania en una situación peor. El problema es que al Occidente le encanta el hecho de que puede involucrarse en un conflicto con Rusia sin desplegar sus propias tropas. Deja a Ucrania soportar la peor parte del conflicto, sufriendo las bajas y la destrucción. Luego, Occidente afirma que está salvando a Ucrania, mientras que, en realidad, está destruyendo los cimientos y capacidades del país. Es por esto que estoy extremadamente enfadado. Desde una perspectiva rusa, parece que han abandonado cualquier esperanza de resolver la situación pacíficamente. Han decidido recurrir a la fuerza, llevándonos a un punto donde la guerra se ve como una continuación de la política por otros medios. Sin embargo, sigue siendo política. El punto crucial para Rusia es la necesidad de un acuerdo político. Durante los últimos 30 años, desde que la Unión Soviética se derrumbó, Occidente ha engañado repetidamente a Rusia. Me resulta difícil creer que la actual dirección de Rusia confiaría en cualquier acuerdo que no sea verificable y ejecutable. ¿Cómo crees que insistirán en tal acuerdo? Por eso creo que el camino lógico hacia la paz es diferente de lo que algunos analistas creen. No se trata de que Rusia negocie con Occidente sin involucrar a Ucrania. En cambio, es crucial que Rusia negocie directamente con Ucrania. Este enfoque destaca para los ucranianos que su supervivencia depende de negociar con Rusia. Una vez que Ucrania y los líderes de Rusia negocien directamente y lleguen a un acuerdo, este acuerdo anulará cualquier objetivo que Occidente pretenda alcanzar. Como resultado, Occidente perderá toda influencia y la capacidad de presionar a Ucrania para que tome acciones que sirvan a los intereses de Occidente, no a los de Ucrania. Estos intereses incluyen continuar una guerra donde Occidente no se sacrifica tanto como Ucrania. Lo que necesita suceder es un despertar entre los líderes ucranianos. Necesitan darse cuenta de que, a pesar de las declaraciones públicas de apoyo de Occidente, sus acciones durante el último año y medio muestran que no están completamente comprometidos con los intereses de Ucrania en esta guerra, sino más bien con los suyos propios. Sí, y realmente aprecio la perspectiva que proporcionaste. Fuiste tú quien me explicó hace casi dos años que la lucha de poder dentro de Kiev, dentro de Ucrania, impacta significativamente en su liderazgo. Esta lucha empodera a la extrema derecha, a los ultranacionalistas y a grupos como el batallón Azov, permitiéndoles amenazar al gobierno central. Esencialmente, si no cumples, habrá consecuencias. Además, los líderes actuales están fuertemente influenciados por Occidente, especialmente el señor Zelensky, a un grado que encuentro incomprensible. Los rusos han expresado el deseo de negociar con Ucrania, pero prefieren hacerlo con un gobierno diferente. Esto lleva a la pregunta, ¿hay alguien en el panorama político de Ucrania que posea tanto la capacidad de controlar las facciones de extrema derecha dentro del país como de mantener una imagen favorable con Occidente? Esta persona necesitaría evitar ser etiquetado como un títere de Putin. En un escenario donde Zelensky se vea obligado a huir y Occidente lo nombre presidente en el exilio, negándose a reconocer cualquier otro liderazgo, sería problemático. Lo que se necesita es una figura a la que Occidente no pueda descartar. ¿Conoces alguna facción o individuo que tenga ese nivel de estatus? Lo que Occidente etiqueta como líderes en el exilio será irrelevante si los gobiernos ucraniano y ruso llegan a su propio acuerdo. En ese caso, el gobierno ucraniano en el exilio será tan irrelevante para la política como el gobierno bielorruso en el exilio, que también está en algún lugar de Bruselas o en alguna capital occidental. Se le apoya nominalmente, pero nadie le presta atención, especialmente en los corredores del poder en Occidente. Mi punto es que la elección es difícil, principalmente para los nacionalistas ucranianos. Al escribir mi libro, que se publicó justo antes o poco después de la invasión, tuve suficiente tiempo para pensar en lo que se necesitaría para que la hostilidad irreconciliable hacia Rusia se moviera hacia la necesidad de negociación. Señalé que los nacionalistas ucranianos, incluso los más acérimos, han hecho en el pasado compromisos difíciles. Abandonaron su programa político cuando resultó ser inaceptable para las potencias occidentales. Cuando estaban aliados con la Alemania nazi, esperaban el mismo tipo de régimen político en un país de posguerra. Renunciaron abiertamente a su ideología política para obtener asilo político en Occidente. Al llegar, a veces procedieron a reconstituirse. Sin embargo, hasta 1991, el nacionalismo ucraniano fue un fenómeno político muy marginal, ciertamente en Occidente y también es incluso en Ucrania Occidental. Lo que cambió fue la apertura de la sociedad ucraniana a la financiación occidental una vez que Ucrania se volvió independiente. Esto resultó ser una fuerza muy destructiva porque los nacionalistas ucranianos occidentales que se habían establecido en Occidente decidieron apoyar a las fuerzas políticas dentro de Ucrania, particularmente en el oeste de Ucrania, que eran extremadamente divisivas. Esto causó una ruptura dentro de la política ucraniana entre el oeste de Ucrania y el este de Ucrania, dos culturas que son completamente diferentes. Las diferencias entre ellas fueron exacerbadas por la retórica y la financiación proporcionada por los emigrantes ucranianos occidentales que regresaban a Ucrania. Esto fue luego apoyado como parte de la política occidental hacia Ucrania. Creo que el momento en el que los nacionalistas ucranianos cambiarán su actitud y comenzarán a considerar la necesidad de negociar con su peor enemigo, actualmente Rusia, llegará cuando reconozcan que la única alternativa a la negociación es la destrucción de Ucrania. Hasta ahora, cada vez que la destrucción de Ucrania se ha convertido en una posibilidad real después de la Segunda Guerra Mundial, durante el período de entreguerras, cuando lucharon contra Polonia y se aliaron con Rusia para luchar contra Polonia, y a lo largo de la historia ucraniana han retrocedido de la autodestrucción. Se dieron cuenta, intentando jugar el juego a largo plazo, que podrían necesitar hacer compromisos temporales para la salvación de Ucrania. Creo que esta realización permitirá finalmente un arreglo de este conflicto y la reconstrucción de la sociedad ucraniana. Esperan que dieron la seguridad inclusiva mutuamente. Sí, estoy de acuerdo. Lo que hemos estado diciendo durante los últimos años sigue siendo cierto. Si Ucrania declarara su neutralidad incondicionalmente mañana y prometiera no buscar nunca más la membresía en la OTAN, comenzarían las conversaciones con Rusia en dos días. Sí, es correcto. Entonces, en realidad depende de Kiev poner fin a la masacre, no solo de Moscú, como a menudo afirma Occidente. No es solo Kiev. El establecimiento político en Kiev ahora muestra claramente que tiene múltiples direcciones, personalidades y aspiraciones. Por ejemplo, alguien que fue un asesor político cercano a Zelensky a principios de 2022, Alexei Arstovich, ahora está en el exilio y expresando las mismas preocupaciones que estamos discutiendo. Esto indica que estas ideas son reconocidas entre los políticos ucranianos. El desafío ahora es alcanzar un consenso entre varios grupos para hacer esto parte de un posible discurso alternativo en la sociedad. Se necesita que ocurra mucho para abrir la sociedad ucraniana a la posibilidad de discutir tales alternativas. Típicamente, esto ocurre a través de la derrota militar. Recordemos que Minsk-Pern y Minsk II fueron aceptados y firmados por el gobierno ucraniano liderado por Poroshenko en ese momento. Por eso, y en este sentido, la guerra actual sigue siendo una extensión de la política. Vivir en Japón, un país que se recuperó y experimentó 70 años de prosperidad continua después de ser devastado por ataques nucleares, me da esperanza. Espero que Ucrania tenga un futuro próspero. Sin embargo, lo que necesita es la voluntad de reconstruir y crear un buen futuro. rendirse es un concepto difícil de vender en este momento en Ucrania y en Occidente. Dejando de lado a Occidente, necesitamos pensar en el futuro. No deberíamos enfocarnos en lo que hemos perdido, sino en el potencial de ganar aún más y de reconstruir Ucrania. El discurso político ucraniano a lo largo de la guerra se ha centrado en la supervivencia. Sin embargo, después de ganar, todavía necesitaremos hacer mucha introspección y reforma. Necesitamos democratizar y hacer que las élites políticas y financieras ucranianas sean más responsables. Este es un tema que puede unir a todos los ucranianos, ya sean reformistas, pro-occidentales o pro-rusos. Todos se dan cuenta de que hay una tremenda necesidad de cambio dentro de la sociedad ucraniana. Sin detenernos demasiado en este punto, podría ser posible presentar no solo la victoria de Ucrania como una oportunidad para una transformación social para mejor, así no incluso una ucraniana como una oportunidad para una ucrania mejor. Eso es definitivamente algo que los rusos necesitan intentar proporcionar. Necesitan decir, vamos a ayudar, queremos ayudarte. De hecho, los rusos siguen diciendo, no queremos destruir Ucrania, queremos ayudar a Ucrania, somos una nación hermana, se supone que debemos llevarnos bien. Nunca he visto realmente una guerra luchada donde un lado sigue diciendo, ustedes son nuestros hermanos. Espero que en algún momento esto suceda. Ciertamente no vendrá del oeste, no, no. Pero hay otro grupo del que realmente no hablamos lo suficiente. Simplemente asumimos que en el momento de su incorporación a Rusia, se convirtieron completamente en rusos. Sin embargo, me gustaría recordarle a la gente que las cuatro regiones orientales y Crimea que actualmente están bajo control ruso, están llenas de personas que son, sí, ciudadanos rusos, pero también se consideran culturalmente como parcialmente ucranianos. Este no es un país extranjero para ellos. Hay contactos en ambos lados. Ellos de ese lado de la frontera en los territorios ahora bajo jurisdicción rusa, pero anteriormente parte de Ucrania, desearían mucho ver restablecidos los contactos cercanos y las relaciones normales. Estas personas no les son ajenas, les son muy cercanas en las regiones fronterizas. Así que, creo que son un recurso poderoso que el gobierno ruso podría utilizar para reconstruir las relaciones a nivel de persona a persona en Ucrania entre los ucranianos del este y los ucranianos del centro y oeste. Sabes, Nikolai, una de las razones por las que realmente me gusta hablar contigo es que siempre me voy de nuestras conversaciones sintiéndome mejor de lo que estaba al comenzar. Esto se debe a que constantemente distribuyes esperanza. Así que, te agradezco mucho por eso. Y gracias por tus percepciones hoy. Gracias. 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 Gracias.